Títulos Noticiero 2 con noticias locales propias nacionales del exterior de la cadena 3 de Argentina de las distintas agencias de noticias y del servicio informativo de Canal 2 de Anfunes encontrados tras el episodio ocurrido en el Festival de Carbón de las Arrias donde Onofre Paz echó del escenario a su hijo Martín y luego de casi un año sin encontrarse se produjo el reencuentro entre ambos fue en un escenario fue en la trastienda el pasado sábado en Buenos Aires Martín señaló que fue una noche inolvidable el reencuentro con su padre al Rojo Vivo el próximo 25 de octubre se presentará la película Rojo el film que en gran parte de sus registros fue rodado en exteriores en de Anfunes con la actuación principal de Darío Grandinetti que contó con la colaboración de varios deanfunenses la foto del afiche de difusión pertenece a Marco Sanzano y será presentada en la película en todos los cines del país Pataconeando en otros puntos del país se define como timbreo en de Anfunes se llama pataconeando es la actividad que en fines de semana por estos días realizan algunas fracciones políticas de la ciudad buscando adherentes se trata de una cuidada tarea ante la manifiesta apatía y distancia que ponen los ciudadanos con la clase política algunos son bien recibidos otros no los atienden en definitiva por ahora la gente sólo le importa cómo afrontar los costos en todo orden con los alicaídos salarios y la creciente inflación el 2019 se viene con todo en materia política pero por ahora hay otros temas urgentes ruta 9 norte se pudo conocer que en el mes de octubre del presente año comenzarán las obras de la autovía que unirá Jesús María con Villa del Totoral será en los corredores licitados mediante el sistema de participación pública y privada a esta zona le corresponde el corredor F las obras contemplan doble carril en doble vía de circulación merenderos se hizo entrega de los alimentos no perecederos que fueron cambiados por entradas para el ciclo de cine en vacaciones de invierno el programa dependió de la subsecretaría de desarrollo social de la municipalidad los alimentos fueron entregados a distintos merenderos de la ciudad que de esta forma continúan prestando tan loable servicio a las comunidades barriales cobran los nonos la caja de jubilaciones pensiones y retiros de Córdoba anunció que mañana cobrarán sus haberes los jubilados y pensionados de la provincia el pago será efectivo a través de los cajeros automáticos o humanos de bancor en toda la provincia cronograma activo el miércoles se comenzará el cronograma de pagos de la administración pública de la provincia para el sector de activos como siempre el primer turno corresponde a policía de la provincia servicio penitenciario y fuerza policial antinarcotráfico Fútbol Liga se disputó la séptima fecha de la Liga Echirín de Fútbol con estos resultados Estudiantes de Río Seco le ganó 2 a 1 a Villa Quilino Talleres venció 2 a 0 al Club de Anfunes Peñarol de Chuña le ganó 3 a 2 a Esportivo todos estos resultados dentro de la Zona A en el Clásico de la Jornada San Martín de la Dormida venció 2 a 1 al Vélez Tulumbano en tanto que en la Zona B se registraron estos resultados en el torneo oficial José Bazán la Unión Deportiva Norte fue goleada 5 a 0 por las Peñas Atlético empató sin abrir el marcador ante las Salinas y Falucho dio cuenta de Independiente de Quilino por 3 a 2 en Primera División en la Zona A el puntero es Estudiantes de Río Seco tiene 18 unidades en tanto que en la Zona B el líder es Falucho que tiene 16 puntos en este torneo oficial Títulos Noticiero 2 Noticiero 2 Noticiero 2 Noticiero 2 Noticiero 2